Tenemos la orden, vamos a abrir la caja. Jane dijo que le avisara cuando lo hiciéramos. Está bien. Espera. Sí. Mi sobrina. Hermosa como estrella de cine, pero bien portada. Sí, es atractiva. Ah, sí. Anímate. No pienso casarme todavía, pero gracias. Sigo aquí. ¿Va a abrir? Ábrala. Sí, ábrala. Muy bien. Ah, hay un sobre. Está impresa. Con sello de Harrisburg, diciembre 28, dirigido a Roy Tagliaferro. Querido Roy, hallé esta dirección en una tarjeta tuya que descubrí atrás del sofá. Te escribo hoy esperando que esta carta llegue hasta ti. De ser así... Si la estás leyendo, quiero decirte que todavía te amo mucho. A pesar de lo cruel que me trataste, y espero que vuelvas a mí algún día. Con todo mi corazón, Rosalyn. Es ese hombre. Yo lo sé. Yo lo sé. Este Roy Tagliaferro es Red John. No puedes asegurarlo. Bueno, sé que Red John asesinó a Emma. Podemos suponer que Red John contrató a la piloto. La piloto recibió la orden de soluciones R.J. Soluciones R.J. Es Roy Tagliaferro. Así que Roy Tagliaferro es Red John. Tal vez. Esta mujer, Rosalyn, conoce a Red John, Lisbon. Ella... Ella conoce a Red John. Es él. ¿Es la Rosalyn correcta? Solo hay dos en el directorio de Harrisburg. La otra tiene 63 y es casada. ¿Rosalyn Harker? ¿Sí? Somos del Buró de Investigación de California. ¿Podemos pasar? ¿Me mostraría una identificación?